Hoy soy la mujer y el ser humano que quiero ser. Puedo decir que he conquistado una de mis mayores victorias, que es la coherencia. La coherencia es un regalo cuando realmente está integrada en uno mismo. Pensar alineado con el sentir, alineado con el decir, alineado con el hacer. Quiero convertirme en la excelencia. No como una meta, sino como una forma de vida. La excelencia es una forma de vida. Yo no quiero otra. Yo ya no me voy a traicionar, no me voy a mentir. Sé decir no a cosas que antes decía, sí, para que me quieran, para que me reconozcan. Qué maja es Miriam, hay que ver qué maja, qué divertida. Ya lo no necesito. Ya lo he sanado, lo he superado. He trascendido al personaje y yo lo que quiero es jugar. Yo soy una niña, una niña que si no disfruto con la vida no me compensa. Todo aquello que no me haga vibrar no me compensa. Puedes ser responsable y ser una niña con sentido lúdico, sentido del humor, sentido del amor. Y es que si no, no brillas. El universo dice, mira, te voy a dar, Miriam, te voy a dar lo más alto para que cuando te caigas consigas tu máxima victoria. Me meto en el torrente de la profesión, periodista, presentadora, estoy en la etapa más brillante de televisión. Hago todos los programas, los mejores programas. De repente me llama Almodóvar la primera vez y hago tacones lejanos. Luego me llama Fernando Trueba, hacemos Belle Epoque y nos llevan a Holly. Esto no es un Oscar comprado en los chinos, este es el Oscar de verdad. Entonces, claro, tocas el Olimpo, llegas a España con tu Oscar y dices, bueno, ya tengo el Oscar, me van a salir trabajos a patadas. Y empieza la cosa como a caer. Y yo no lo entiendo y empiezo a formarme. Venga, voy a hacerme un videobook. Voy a hacer lo que hay que hacer. Error. Me volví a desviar de mi esencia. Y el universo se dio cuenta y me empezó a quitar, a quitar. No solamente empecé a ser invisible, porque me tocaba. Y es verdad que las mujeres en esta profesión con una determinada edad parece que no valemos para nada. Cuando tenemos un histórico emocional para contar y para afrontar personajes maravillosos, hoy no. Y entonces, en esa invisibilidad donde yo me pongo las pilas, venga, yo puedo con todo. Pues si no me ven aquí, yo voy a hacer. Y hago formatos y escribo. Y no se me caen los anillos por hacer casting. Y voy a hablar con los directores de las televisiones. Y me muevo, y me muevo, y me muevo. Y no pasa nada. ¿Qué hace la vida? Me obliga, me obliga a ser más humilde. Me obliga a quitarme la capita de superwoman, de que yo puedo. La mejor hija, la mejor madre, la mejor amante, la mejor esposa. ¡Ay, Dios mío, qué cansancio! No puedo más. Me rindo, me rindo, me rindo. Y me rindo. Y me rindo de corazón. Y empiezo a pedir ayuda. Y sigo cayendo, y sigo cayendo. Te vas solapando, sobreviviendo. Pero hay una cosa que no se me va. Es la vitalidad. La vida me pone delante a mujeres en eventos que me comparten su vida y me dicen que son mujeres maltratadas. Y digo yo, ya, tengo que utilizar mis herramientas de actriz, de mujer y de comunicadora, y darle una herramienta y, sobre todo, darle un trampolín para concienciar y responsabilizar al ser humano contra la violencia. Violencia de género. Y entonces voy a hacer ficcionada una historia de violencia con un testimonial. Y me empiezo a trabajar en un soporte audiovisual. Pero no tengo recursos. Y entonces se lo comento a mi familia, a mis amigos. Pues mira, voy a hacer un proyecto que, si estás loca, a ver cuando bajas al suelo, la verdad es que parece mentira. Total, que yo escucho lo que me dicen, es como muy convincente. Y cuando se va la gente que te quiere, dices, esos miedos no son míos. Da igual, y entonces empiezo a montar mi audiovisual con amigos que me ayudan. Tú me montas esto, tú me montas esto. Y consigo hacer el IGT, dale a la vida, lo normal es ser besada y no ser golpeada. Y consigo, de la nada, llevar mi sueño a la realidad. Y un día me miro al espejo y digo, soy el amor de mi vida. Se acabó el tener que estar buscando, buscando fuera el apoyo emocional para coexistir y brillar. Empecé a brillar por mí misma. Y yo soy mucho de cambiar las palabras, porque es que las palabras nos las dan mal y torcidas. En vena, ¿eh? Más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido. Por favor. Siempre. Por favor. Que aquí no es una guerra de hombres y mujeres. Es dignidad del ser humano. Punta y pelota. Ni somos las mejores, ni son los peores. Por Dios. Corazón bonito. Corazón valiente. Corazón guerrero. Dale a la vida. Dale. Dale que puedes. Dale. Que no te pisen. Que no. Que no te engañen. Que no. Que no te anulen. Que no. Que no te maten. Y dale. Y vuela. Y libre. Dale a la vida. Dale. Dale que puedes. Sueña. Corazón bonito. Corazón valioso. Corazón guerrero. Sueña. ¡Ole! Alice. José.